Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tip que es para que nuestro cabello esté brilloso, sedoso, amoroso, no poroso, nada se crea, brilloso, sedoso e hidratado. Claro, como una melena de comercial. Yo soy una comprada convulsiva, no les voy a mentir, todo, todo lo que sale en la televisión de que si yo me lo puse dos minutos y mi cabello va a ser hermoso, yo me la creo. Y son mentiras porque si no, ¿por qué tengo estos puntos así? Este, bueno, también digo, si siempre lo estamos procesando, yo me lo acabo de pintar, no sé si ven por ahí unos cabellitos guaritos, este, pobre mi cabello, yo creo que va a estar llorando. Ah, este, ya me puse, no voy a decir marcas, pero he gastado mucho dinero, mucho dinero, este, ustedes me han escrito mucho y me he puesto, no, lo sé todo, no lo sé todo, pero me pongo en bestia, ¿por qué no? Y he estado leyendo, estoy escribiendo un libro de tips de belleza y he estado estudiando y me encontré que la naturaleza lo tiene todo y bien barato. Entonces vamos a empezar con este tip, yo no lo he hecho, es la primera vez lo vamos a hacer juntas, por eso lo quiero hacer frente de ustedes para que aprendamos juntas, es súper sencillo, es para cabello reseco, si tú tienes el cabello grasosito, yo te sugiero que no lo hagas, este, después conseguir una mascarilla para tu cabello, para el tipo de tu cabello que es grasosito, ¿ok? Pero por lo pronto es para las niñas que tenemos el cabello, este, procesado, es, todo es natural, yo puse en este platito aceite de oliva, ya te había dicho yo que el aceite de oliva es súper bueno, pues ahora lo vamos a mezclar con otra cosita. ¿Cuánto es? No lo sé, depende del largo de tu cabello. Yo puse tres cucharas grandes de aceite de oliva para el largo de mi cabello, ¿ok? y guacala, voy a decir guacala, yemas de huevo, sí, puse tres también, tres y tres, tres cucharadas, tres yemas de huevo, guiú, guiú, pero pues, ¿qué pasa? No pasa nada, te vas a poner, te lo vas a quitar en media hora, en una hora, te vas a poner champú, te vas a poner un juguete, te vas a volver a poner champú y va a leer hermoso, ¿ok? Tengo mi tenedor y voy a batir todo mi juguete, este, no pasa nada, no pasa nada, ay, que me da asco el huevo, o sí, pero pues es un rato, ¿qué prefieres? Tener el cabello todo secote y feo, o agarrarte una hora en tu huevo, es yema, chicas, la yema tiene demasiada, demasiada proteína, grasoso, o sea, colesterol, y el aceite de oliva, o no sé qué tenga, pero Dios es sabio, y está buenísimo, ¿ok? Ya quedó listo nuestro batingo, voy a separar mi cabello, ¿ok? Para cerciorarme que todo está cubierto, esta blusa que están viendo es mi blusa, playera, camiseta, para cuando me pinto mi cabello, para cuando me decoloro, para cuando hago cosas de estas, porque como es negra, no la uso para salir, y ya, si siempre que les voy a enseñar algo me gusta camiseta, pues I'm sorry, pero es lo único que tengo como para echar a perder, no me importa, no voy a acercar esta mesita, y me voy a cerciorar que esto se embarre en las puntas, tengo una brochita para pintar el cabello, este, si de plano eres demasiado asquerosa, pues ponte guantes, ¿ok? No lo vamos a poner desde el principio, es grasa, chicas, no puede, nosotros lo pueden poner en su cráneo, ¿ok? Que empiecen, y chequen que está todo perfecto, perfecto, como que se está friseando el video, eh, mañana les prometo que voy a preguntarle a mi amigo que todo lo sabe y si no lo inventa, pero es mi ayuda, ok, guiu, ok, voy a poner aquí mi pinza, voy a soltar esto de aquí, voy a separar la mitad, bueno, con esta mascarilla van a obtener un cabello de comercial, brilloso y brillante, sedoso y brillante, ok, háganlo, este, pues yo creo que una vez a la semana, si de plano tienes el cabello muy maltratado, ¿por qué no dos veces a la semana? Y ahora, este, ¿se acuerdan que hicimos que nada más las puntas? voy a hacer hoy el amor, bueno, esta mascarilla se va a quedar por 30 minutos, una hora, no duerman con ella, por favor, no dueren más, digo, es huevo, no quiero que huelan mal, no estoy poniéndolo en el cráneo, chicas, aquí yo si tengo seco, pues le voy a poner, obviamente, ¿verdad? Pero no me voy a ir al cráneo, ok, voy a soltar, voy a recoger, voy a poner una liguita, ok, y si estás sola y nadie te va a beber, o no te da pena, ve esto, no, yo sé que me veo horrible, pero no importa, hay que tener un sacrificio para vernos bellas, chicas, háganlo, escríbanme, díganme qué les pareció, y acuérdense, siempre son una camisa fea, porque este ya se va a chepar, o sea, este ya se ha hecho perder, gracias, aceite de oliva, ok, nos vemos pronto, y gracias por escribirme, y gracias por verme, saludos, bye. Gracias. 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 Gracias.